Que aquí las glosas de hoy. El martes el piso 7 de la asamblea estaba lleno de funcionarios que fueron a llenar hojas de asistencia para poder sustentar su salario en la supuesta auditoría cara al contralor. ¿Saben por qué? Porque el que la debe la teme. Porque lo que dijo el contralor de que establecieron controles y procedimientos estrictos para que no hubiera botellas es una vil mentira. Y lo triste es que con ese encubrimiento, más lo que está haciendo ahora la asamblea, nadie va a pagar nada. Por cierto, dice el contralor que debe reconocer que aún cuando confía en el sistema, mira tú, el riesgo existe y ya detectó al menos un caso de dualidad en la 172, así que van a publicar el resultado del áudito. Patacón Ortega debe ser solo uno en muchos, son 1.750 funcionarios, solo un error, no me la creo. La pregunta es, uno, si le quitarán a Patacón Ortega los cheques que cobró doble, ¿qué le van a hacer a él y al que lo nombró? Porque eso es un delito. Y tres, ¿por qué esa información no es pública desde el inicio como debe ser? ETSA le adjudicó a ElecNor, la línea a Colón. No importaron ni las investigaciones de esa empresa en España, ni el pronunciamiento de Capac, ni los cuatro reclamos de proponentes que sustentaron irregularidades. ¿Cómo no se presentaron los planes de financiamiento y cómo en el proceso de evaluación no se respetaron los criterios del pliego de condiciones? Luis Ernesto Carles se unió hoy a nivel ábrego en sus observaciones a la ley de violencia política. Dijo que los medios, que no los satanicen en las redes y que no los crucifiquen en las redes. Eso lo lograrían ellos con sus acciones, no con censura. Los políticos están sometidos al escrutinio público y cuando son protagonistas de una noticia, una glosa o una caricatura es por sus actuaciones, no porque son hombres o porque son mujeres. Todo lo que tocan lo politizan, lo tergiversan o lo dañan. Y si quieren ayudar realmente al problema, no solamente a las mujeres políticas, no recortan los presupuestos de salud, aprueben la educación sexual, aumenten las penas. Al final el problema es de educación, no es de los medios de comunicación. Y ahí está el señor Bolota diciendo que él se opone a ese proyecto porque tiene un interés político y que es absurdo e innecesario. Claro, como ahí sí le pasaría algo si le tira un botellazo a otra diputada, no le gusta. Transparentemente descarado el señor. Ayer se presentó en la Asamblea una iniciativa para crear la base de datos para el reconocimiento facial biométrico, registros dactilares y palmares de ciudadanos panameños y extranjeros residentes en Panamá. Eso podría atentar contra la ley de datos. Pone en peligro los datos y la privacidad de la gente. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí me aterra. Se llama desconfianza ciudadana y nuestros gobernantes se la han ganado de a pulso. Zuntrax cerró calles ayer en todo el país. Quieren reapertura total de la construcción más bono. Bono, que es cuando uno no está trabajando. O lo que quieren es otro subsidio. Eterno, además. Más allá cerraron calles desde las 6 de la mañana con música a todo volumen. ¿Qué es eso? Vayan a la casa de sus jefes o de los que toman decisiones a cerrar las calles y a ponerle música alta. Pero no, hay que afectar los derechos de todo el país. Solo el 4% de los hoteles ha abierto. 4%. Y no estiman a corto plazo pasar del 10%. Eso es preocupante. ¿Ya el gobierno le pagó a todos los hoteles hospitales? ¿A los proveedores? ¿O lo van a convertir en crédito fiscal y que la plata no circule? Qué barbaridad. El hospital del Niño se está quedando sin salones de operación para los niños. El problema lo tienen desde hace siglos. Pero siempre han apagado el fuego pidiendo prestados los salones de operaciones del Santo Tomás. El tema es que con la pandemia el Santo Tomás necesitaba sus salones de operaciones para los pacientes COVID positivos. O sea, en este país no hay para el oncológico, no hay para el hospital del Niño, no hay para la educación. Pero para las planillas y las botellas y los contratos de amigos sí hay. Eso es inaudito e insultante. Sí recuerdan que hace unas semanas el director del Seguro dijo que las embarazadas con contratos suspendidos no iban a tener problemas en recibir su pago del subsidio de martedrinidad. Hay mujeres rogando por su pago desde hace 4 y 5 meses y la respuesta en el Seguro es que aún no se sabe si eso lo va a pagar el Seguro o el Patrono. Que llamen en 15 días, dice. No entienden, no entienden que hay personas que no son botellas ni parte de la roja que sí dependen de estas migajas para vivir. Cero empatía por la necesidad ajena. Cero. En esa misma línea, las autoridades siguen negándole la ayuda a los extranjeros. La gran mayoría de esas personas tienen hijos panameños. No puede ser que por la discriminación, la xenofobia, le neguemos comida a niños panameños. ¿Cuánta crueldad y cuánta injusticia? La Asamblea discute en segundo debate el proyecto de ley de cultura que incluye un artículo que le daría la facultad al Ministerio de Cultura de controlar a los patronatos y disolverlos incluso si no siguen sus instrucciones, si no hacen eventos en concordancia con los lineamientos del Ministerio, por ejemplo, si no someten a consideración su reglamento interno o si no acuerdan el costo de las tarifas con ellos. Otras locuras. Desde diciembre se les viene advirtiendo que eso, al mejor estilo de Cuba en 1970, subordinaría económica, financiera, política y administrativamente a los patronatos del Ministerio de Cultura. Yo no entiendo, los patronatos son de las pocas cosas que funcionan bien en este país y hacen que las cosas funcionen bien. Generan confianza ciudadana, son eficaces, recaudan bien las donaciones, ya son transparentes. Todo lo que el gobierno no es y por lo que justamente existen los patronatos y los directivos ni siquiera cobran. ¿Por qué la necesidad de controlar y dañar? ¿Por qué? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarla van a estar en todas las redes de MET como en arrobaflormisarachi y mi cuenta de Twitter.